El gran Juancho Peña, la voz de oro, maestro Y ahora, la voz Él es, el señor Choclito Chachunga Internacional y Tenda de Te he perdido y ya lo sé Porque tú no me comprendiste Y te brulaste tú de mi querer Y te brulaste tú de mi amor Te he perdido y ya lo sé Porque tú no me comprendiste Y te brulaste tú de mi querer Y te brulaste tú de mi amor Mentira, mentira Era lo que decía Juraste siempre amarme Y no amar a nadie Ha pasado mucho tiempo Te siento muy feliz El haberte perdido Tú a mí engañado Todo lo que deseaba Era amor de verdad Eri Vázquez y Aima Los amigos y separables Para Karen, Enrico Zárate mi cariño Te he perdido y ya lo sé Te he perdido y ya lo sé Todas tú me quedó Lo sé Te he perdido y ya lo sé Te he perdido y ya lo sé Te he perdido y ya lo sé Que era amor de verdad Que las mujeres toman el día que ellas quieren Porque no les linden cuentas a nadie ¿Sí o no? Ay, ay, ay ¿Y dónde están las chicas comprometidas? Las enamoradas ¿Dónde están las tóxicas? Johnny Fee Producciones Lo máximo Para mi marina Daisy, cariño Feliz aniversario La peña Anarcón, lo máximo Hoy me voy lejos de aquí Porque no nos comprendemos Hoy me voy lejos de aquí Porque no nos comprendemos Y aunque pases lejos, muy lejos Yo quiero vivir a tu lado Y tus pareces de los tontos Para ti Alejárame de ti Y aunque pases lejos, muy lejos Yo quiero vivir a tu lado Y tus pareces de los tontos Para ti Alejárame de ti Larry Vázquez Larry Vázquez Larry Vázquez Larry Vázquez Larry Vázquez Chinovati Llegó 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 el perro de oro La gente bonita La gente bonita La gente bonita Vale Ya venía muchos amigos Chachún La gente de la 65 Guáscar Chachún, chachún, chachún Chachún Oye Chachún Te acuerdas cuando lo hacíamos linda 65 Guáscar Esos tiempos cuando estamos En el cártel de la cumbia Claro Qué bonito señores De San Juan del Unigancho La gente de las flores Huáscar Canto grande Banco Inca La gente de Ricos Aguilarión Canto Chico La gente de Nuevo Perú San Fernando ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! La gente de los Aices Ricos Santa María Juan Pablo ¡Jony Pink! Y nos vamos a Ricos Bayobar ¡Buenas mi amigo Johnny Pink! ¡Dice! Amigos, queridos, amigos Ustedes que fueron como hermanos ¿Por qué no han venido a verme? Estoy aquí en la cárcel Llorando a mi desgracia Amigos, queridos, amigos Estoy tan solo y triste Pero lo que más me duele Es que ustedes me han olvidado Y yo que las quiero tanto Así la vida que voy a hacer Solo le ruego mirando al cielo Que a mis amigos Que no les pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo le ruego mirando al cielo Que a mis amigos Que no les pase lo que me pasa Para mi amigo Maicelo Van a hacerle rico rima Lo máximo Mi casita Brian Alarcón Papi, que sean muchos años más Claro Johnny Pink Producciones Salame ya Para mis amigos Kevin, Jessica y Emily Y mi amigo integrito Martín El viajero del amor Buena Martín Y su amorzote Su amorza hermosa La gente de Guájar La seis cinco Toño de la segunda De Mango Inca Ahorita voy a bajar A camaronear Tata Reyes Bostuchela Salud mi amigo Brindemos ya Me alegra me enseñan Esta es la copa Que brindo yo De felicidad Salud mi amigo Brindemos ya Me alegra me enseñan Esta es la copa Que brindo yo De felicidad Palmita Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó No vendrá Te juro Te juro que no volverá Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más No Choclito Lo máximo Para zorrito La gente de 21 de las flores Choclito Amiga Karen de Sanate Salud Chinomati Para el amor de su vida Con mucho cariño Hola Pasamos bonitos Señoras y señores Llegó Ya se aquí Tu amigo Churi Ay, ay, ay Hoy día le sigue su mochada Salud Chinomati Salud Chinomati Ahora sí Ahora sí ya estamos completos Se completó el escenario El escenario